Gracias, lo que quedaba pendiente era conocer cuál ha sido la expectativa con la que llegaron los representantes de los gremios de los trabajadores docentes y cuál es la conclusión que sacan de esta jornada en la cual estaba prevista la firma de este acuerdo entre el gobierno y los gremios. Está junto a nosotros el representante de los trabajadores nucleados en ACMER. Marcelo, ¿cómo ha sido la jornada de hoy? ¿Con qué expectativas llegaron y cuál es la conclusión? Buen día. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, cuando hicimos uso de la palabra, lo que expresamos es lo que resolvió el Congreso de ACMER que se llevó adelante en la ciudad de Paraná y ese Congreso el día martes se expresó por amplia mayoría en línea de aceptar la propuesta que presentó el gobierno de la provincia la semana anterior, declarándola insuficiente. Y hay un punto para nosotros muy importante que era, y fue aceptado en este acuerdo que afirmamos, pasar a corto o intermedio, no más allá del 7 de febrero, para seguir discutiendo tres cuestiones por lo menos muy importantes. Cómo tomar medidas que vayan de alguna manera rompiendo el achatamiento que tiene nuestro salario, tener puntos por encima de la inflación para el primer semestre, no solamente acompañar el proceso inflacionario, y para nosotros una cuestión muy importante es discutir la pérdida que tuvimos en diciembre del 23. Estas tres cuestiones fueron aceptadas también por la patronal, constan en el acta, que va a ser parte de los debates y las discusiones que vamos a llevar adelante a partir del 7 de febrero. Por lo tanto, para que se entienda y ser claro, el acuerdo que firmamos no es hasta junio del 25, lo que hay sí, hasta junio del 25 ya hay un avance por parte del gobierno que garantiza el cobro del IPC, por parte de los trabajadores, pero está claro que esto no alcanza, y por eso a partir del 7 seguiremos discutiendo cómo este primer avance se le incorporan otras cuestiones que nos saquen, insisto, del lugar en el que estamos, con pautas salariales que han tenido una enorme pérdida, desde diciembre del 23 hasta la fecha, y esa es la idea, poder trabajarlo a partir del 7 de febrero. ¿Los días descontados por paro no se los van a devolver? Nosotros lo expresamos nuevamente, consta en el acta, pero no hubo expresión respecto por parte del gobierno de la provincia sobre este tema, por lo menos en el acta no consta. ¿Hubo también ciertas modificaciones en cuanto al código de traslado? ¿Estás así? Efectivamente, dentro de la propuesta hay una cuestión que fue histórica nuestra, que veníamos pidiendo hace muchísimos años y ahora lo se pudo conseguir, que es liberar el tope, por lo tanto un docente que viajaba 60 kilómetros le pagaban 30. Bueno, hoy se viaja 60, ahora 60. Por lo tanto esto es un avance muy importante, hay una comisión que sigue discutiendo este decreto, queremos que haya otras cosas que incorporar, porque ya avanzamos en algo muy importante, la idea es seguir discutiendo sobre todo cómo se calcula el valor. Nosotros entendemos que también ahí hay que hacer una corrección. ¿Y qué logros consideran ustedes obtuvieron en el transcurso de este año con respecto a otras paritarias? La base de cálculo, los porcentajes, el índice de precios. ¿Qué considera usted que ha sido el logro de este año? Es un año muy difícil. Cuando uno mira las paritarias del sector público restante o de los sectores privados, está claro que fueron paritarias muy complejas. Nosotros con esta cláusula que afirmamos hoy, de que se va a equiparar la pauta salarial del año 2024 con la inflación acumulada en 2024, en este escenario no deje de ser un logro importante para el sindicato, producto de nuestras luchas, de nuestro posicionamiento. Que la base de cálculo se pueda correr octubre y que a partir de los haberes de febrero ya esté en enero del 25, también es una cuestión muy importante. Hay que poner las cuestiones en contexto. Hay contextos donde esto quizás era poco, pero en este contexto está claro de que los compañeros, por parte de decirlo, nuestras compañeras en las escuelas, entendieron que por aquí era el camino y sobre todo lo que allanó mucho el camino y la posibilidad de avanzar en la aceptación es esta continuidad que le vamos a dar, no más allá del 7 de febrero. Eso es clave y que queda absolutamente claro que no estamos cerrando de acuerdo hasta junio. El 7 de febrero, a partir de ese día, seguiremos dando la discusión salarial. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, la palabra de Marcelo Pagani por parte de ACMER, Cristian, tratando de echar todavía más luz a lo que ya había advertido o había aclarado el gobierno provincial con respecto a lo que ha sido la firma de este acta acuerdo. El gremio mayoritario de los docentes ACMER había aceptado esta oferta, sin embargo la declaraban insuficiente y eso quedó expresado en el acta que están firmando en este mismo momento. Es por eso que mientras esperamos a que vengan los representantes de los otros gremios, también por ejemplo AMET o SADOP o los gremios que nuclean a los trabajadores privados de la educación. Nosotros, si te parece, vamos teniendo en cuenta algunos de los puntos que es ya lo que se había acordado, es la devolución de lo que habían considerado los docentes y había perdido por parte del salario. También el código del transporte que va a tener un tope más libre, es decir, no tendrá el tope que sí tenía anteriormente. Y también distintas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, que fueron las que se incorporaron hoy según la misma propuesta de los gremios, que estaban citados a partir de las 8 y media de la mañana en la Secretaría de Trabajo. Si te parece, en un ratito volvemos para conocer la opinión de los gremios que todavía nos restan escuchar. Muchas gracias, Andrea. Información importante esta que está pasando ahora en la Secretaría de Trabajo.